Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta serie de vídeos del tema de movimiento circular uniforme. Y en esta ocasión vamos a estar calculando en un problema la rapidez angular y la aceleración centrípeta. Entonces leamos el problema. Dice, una partícula gira alrededor de un punto situado a dos metros de distancia. Si realiza cinco vueltas en 60 segundos, ¿cuál es su rapidez angular y la aceleración centrípeta? Y ustedes ya saben que lo primero que tenemos que hacer es calcular los datos o buscar los datos. Si ya has estado practicando este tipo de ejercicios, te invito a que pongas pausa y luego que haya resuelto, se pone a reproducir el vídeo. Bueno, resuelvo. Datos. Dice que está situado a dos metros de distancia. Lo que me está diciendo es que hay una partícula, un cuerpo, que está dando vueltas alrededor de un punto. Y este punto, que sería el centro, está a dos metros de distancia. Quiere decir que el primer dato que nos están dando es el radio y el radio son dos metros. Bien, ahí tenemos nuestro primer dato. Luego nos dicen que realiza cinco vueltas en 60 segundos. Nos están dando el número de vueltas que se identifica con la letra N. Son cinco vueltas y 60 en 60 segundos. El tiempo es 60 segundos. Bien. piden hallar rapidez angular y aceleración centrípeta. Rapidez angular se identifica con la letra omega y tenemos aceleración centrípeta. Estos son los datos que tenemos que encontrar. Bien, identificada entonces la variable de los datos que tenemos aquí, vamos ahora a buscar las ecuaciones. Tenemos que hallar la velocidad angular o rapidez angular. Por lo tanto, usemos una de las ecuaciones que hemos estado estudiando. busquen en ese video, ahí yo les escribí todas las ecuaciones, en la que tenga número de vueltas y tiempo. Entonces tenemos esta que dice 2pi por el número de vueltas dividido entre el tiempo. Con esta ecuación podemos hallar la rapidez angular, puesto que ya tenemos el número de vueltas y tenemos el tiempo, y 2pi es un número irracional. Ya teniendo entonces la rapidez angular, podemos hallar la aceleración centrípeta. Veamos. La aceleración centrípeta es igual a rapidez angular al cuadrado por el radio. Y eso sería todo. Veamos. Entonces comencemos a desarrollar esto. Ver y copiar. Tenemos la rapidez angular es igual a 2pi multiplicado por el número de vueltas, que son 5, por 5 vueltas. Y esto lo dividimos entre el tiempo, que son 60 segundos. Listo. Realizamos las operaciones correspondientes. 2pi por 5 dividido entre 60 y eso nos da como resultado por acá 2 por 5 10pi sobre 60. Estos son radianes sobre segundos. 0 se cancela con 0 10 sobre 60 queda 1 sexto. Esto queda pi sexto. Radianes sobre segundos. Esa es la rapidez angular. Pi sexto. Si lo queremos llevar con decimales, pues escribamos aquí pi sexto son 0,5236 aproximadamente. Radianes sobre segundos. ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? Veamos aquí. Permítanme, vamos a enfocar acá a ver si podemos. Listo. Aquí está. Ustedes presionan la tecla Shift y acá abajo aparece la letra pi en amarillo. Ahí apareció pi dividido entre 6 y esto es igual a 0,52359 que es redondeando aproximadamente el valor que hemos colocado aquí 0,5236. Bien, ya tenemos el resultado de la rapidez angular. Vamos ahora a sustituir en la aceleración centrípeta. Igual, ver y copiar aquí voy a colocar esto es igual dice rapidez angular al cuadrado. No les recomiendo usar este dato sino este pi sexto porque acuérdense que aquí hay varios decimales que no se toman en cuenta. Entonces para mayor precisión tomamos pi sexto. Entonces será pi sexto radianes sobre segundo. Pero esto que es la rapidez angular y la rapidez angular está elevada al cuadrado. Entonces toda la rapidez angular se eleva a la 2. Y esto se multiplica por el radio y el radio lo tenemos acá que son 2 metros. Bien, entonces vamos a calcular cuánto da pi sextos en la calculadora. voy a enfocar aquí veamos y colocamos entre paréntesis tal cual como lo pusimos allá abro paréntesis escribo shift aquí para colocar el pi dividido entre 6 cierro paréntesis y esto lo elevo al cuadrado por 2. ¿Ya? Que es lo que tenemos acá atrás. ¿Lo ven? Bien. Y ahora esto es igual 0,5483 aproximadamente porque hay más decimales. Entonces vamos y lo colocamos allá. tenemos que la aceleración centrípeta da como resultado 0,5483 1 metros sobre segundos cuadrados. Esto no es igual sino aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque hay más decimales. Es un valor muy aproximado bastante preciso y aquí tenemos chicos el resultado. Espero que lo hayan entendido. Les voy a colocar un ejercicio para que ustedes lo hagan y manos a la obra. Leamos el problema propuesto. Dice un disco de 30 centímetros de diámetro realiza 300 revoluciones por minuto. Calcular la rapidez lineal y la aceleración centrípeta. Bien, veamos. Lo primero que hacemos es tomar los datos y el primer dato que nos aparece es el del diámetro de 30 centímetros. Diámetro 30 centímetros. si bien es cierto que no tenemos el radio que es lo que vamos a necesitar podemos convertir el diámetro o hallar el radio a partir del diámetro porque nosotros sabemos que el radio es igual a la mitad del diámetro. simplemente dividiendo diámetro que son 30 centímetros entre 2 ya tenemos el radio que son 30 dividido de 2 15 centímetros. Listo, entonces podemos colocar aquí que nuestros radios son 15 centímetros. Además de eso tenemos que convertirlo a la unidad básica del sistema internacional para la longitud no es el centímetro es el metro entonces tenemos que convertir esto en metros como lo hacemos para convertir en metros pues dividimos entre 100 y aquí queda 15 dividido 100 nos va a quedar 0,15 metros entonces usted puede colocar aquí esto es igual a 0,15 metros y ya tenemos el primer dato que es el radio seguimos leyendo y nos dicen que realiza 300 rpm es decir revoluciones por minuto revoluciones son vueltas realiza 300 vueltas n son 300 vueltas o revoluciones por minuto es decir el tiempo dado es un minuto pero tenemos que llevar esto a unidades del sistema internacional y en el sistema internacional usamos el segundo un minuto ustedes ya saben que equivale a 60 segundos ya tenemos el tiempo en unidades del sistema internacional nos piden calcular la rapidez lineal en este caso ya no es la rapidez angular sino la lineal es decir v y la aceleración centrípeta esto es lo que nos mandan hallar en este problema entonces vamos a tomar ahora las ecuaciones bien vamos a colocar una ecuación en la que estén involucradas los datos que ya tenemos radio número de vueltas y tiempo entonces recuerdo que para eso entre las ecuaciones que tenemos está que la rapidez lineal es igual a 2pi por el número de vueltas sobre el tiempo multiplicado por el radio esta es una de las ecuaciones y efectivamente pues 2pi es un número irracional n es el número de vueltas lo tenemos tiempo lo tenemos son 60 segundos y el radio también son 0,15 metros lo que nos queda es simplemente sustituir valores por aquí ya podemos hallar la aceleración centrípeta perdón la rapidez lineal para hallar la aceleración centrípeta podemos usar ya teniendo la rapidez lineal entonces busquemos esta que dice rapidez lineal al cuadrado sobre el radio por supuesto tenemos que hallar primero la rapidez sustituyamos valores rapidez lineal es igual a 2pi por el número de vueltas que es 300 300 vueltas o revoluciones pongámosle aquí por el radio que son 0,15 metros y todo esto dividido entre el tiempo que son 60 segundos realizamos la operación en la calculadora nos da como resultado que la rapidez lineal es aproximadamente 4,71 metros sobre segundos esa es nuestra rapidez lineal bien ahora entonces vamos a calcular la aceleración centrípeta sustituyamos este valor de la rapidez lineal aquí y tenemos que aceleración centrípeta es igual entre paréntesis se coloca 4,71 metros sobre segundos todo esto elevado al cuadrado sobre el radio el radio son 0,15 metros resolvemos en la calculadora y tenemos tomando solamente dos decimales para la rapidez lineal nos da como resultado una aceleración aproximada de 147,89 metros sobre segundos cuadrados pilas este resultado es aproximado porque solamente estamos tomando dos decimales recuerden que allá habían muchísimos más hay infinitos decimales tomando con mayor precisión esto va a dar 148, algo listo entonces por eso debemos de colocar que es un valor aproximado y bien chicos hemos finalizado este segundo problema también ya calculamos velocidad lineal perdón rapidez lineal y aceleración centrípeta entonces espero que esto les haya servido suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía dale like deja tu like y nos vemos en el próximo video hasta luego